Ahora, la comunicación de corazón a corazón es muy importante dentro de la familia. Nada va a ser más profundo, va a llegar más que un abrazo. En momentos de conflicto, en momentos de reconciliación también es importante que los padres sean esos padres que den cariño a sus hijos, abracen a sus hijos, expresen el sentimiento de amor a sus hijos. Como vimos en el video, no es solo el hablar, el hablar del Señor, el decir te amo, sino expresión. Y también tomando en cuenta que hay diferentes lenguajes de amor. Sí, es importante que los padres conozcan el lenguaje de amor que tiene cada uno de sus hijos y nosotros como docentes guiarles en este camino. El versículo aquí, por ejemplo, nos dice que el Señor yo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica que es justo y recto. Ese es el rol de los padres con sus hijos, en todo tiempo, en todo tiempo instruir a sus hijos. Sí, hay varios nudos en la comunicación que hacen que esta sea un poco conflictiva dentro de las familias y los padres deben estar atentos a qué acción toman frente a la comunicación de sus hijos. Por ejemplo, el malinterpretar o escuchar parcialmente la comunicación de sus hijos es simplemente que nosotros estamos adquiriendo algo de lo que nos dijo y nosotros pues lo asimilamos de una manera y pensamos que eso es lo que nos está tratando de decir los hijos. Pues de ahí la comunicación se rompe porque los hijos no van a querer seguir conversando, ¿sí? Descalificación. Hacer sentir que el niño, el adolescente, lo que está sintiendo, pues no significa mucho. Más vale lo que yo digo como padre, como madre. Yo te digo esto y punto porque soy tu papá y soy tu mamá. Entonces eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que guiar a los padres a ayudarles en este camino. Sobrevalorar el propio criterio. Es decir, que lo que dice el padre y la madre es la palabra final y se acabó. No hay más. No necesitan conversar más, no necesitan hacer más. Lo que dijo papá y mamá es ley. Punto. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Estamos haciendo sentir a nuestros hijos que lo que ellos sienten o nos quieren comunicar no sirve. Para nosotros no es importante. Pero también el saber decir no. Nosotros sabemos que como padres, como autoridades de nuestros hijos debemos ser muy claros desde muy pequeños. No es no y sí es sí. Sí, no hay agua tibia. No es no y sí. Sí, no hay agua tibia.